Bienvenidos a una nueva sesión de las teóricas del programa de Educación para la Salud, ¿Quién dice miedo de nicotina? En estas últimas semanas venimos hablando sesión tras sesión de qué es necesario para prepararse para dejar de fumar y estamos hablando últimamente sobre todo de cómo tenemos antes que dejar de fumar modificar esas creencias, esas maneras de pensar que tenéis los fumadores sobre todo antes de que se produzca el cese del consumo de tabaco y para que os sirva, para que ese cese sea permanente y no podáis sufrir de nuevo una recaída. Recordad que la adición a la nicotina es una enfermedad crónica que es así porque dura mucho tiempo su evolución y dura mucho tiempo en su recuperación y que es adictiva, es decir, que engancha el tabaquismo es la adicción a o la dependencia a una sustancia que es la nicotina, que puede tener o no complicaciones en otro tipo de enfermedades o que puede desarrollarse sin complicaciones, es decir, simplemente ser un fumador regular, hacerlo habitualmente, fumar más de lo que te gustaría y cuando dejas de fumar o haces algún intento, recaes. Fundamentalmente esas son las características de la dependencia. Le podemos añadir alguna más, como las que son de que ya nos han dicho algún sanitario, algún especialista, algún médico, algún enfermero, algún dentista, que sería aconsejable que dejásemos de fumar y no lo hemos hecho por un problema de salud distinto, repito, al del tabaquismo. Y cuando invertimos tiempo en eso que hacemos y lo hacemos de más de un año, pues vemos que ese factor también es muy importante. La mayoría de las personas cuando acuden a tratar este problema llevan más de 25 o 30 años, muchas veces, de consumo. Entonces ese consumo muchas veces se perpetúa en el tiempo y el individuo va cambiando sus creencias desde que empezó a fumar hasta que llega a estos momentos. Y muchas de las creencias que tiene, que llamamos creencias adictivas porque están en relación a la adicción, son en relación a lo pernicioso, a lo malo, a lo nocivo que es el tabaco. Es decir, eso lo sabe toda la gente y además con saber leer lo que pone en las cajetillas ya nos lo dice. El tabaco daña la salud, más que el tabaco daña a la salud, el consumo de tabaco. Y es importante especificarlo porque el tabaco solo no hace ese daño. Podemos encontrarnos el caso de personas que no sean fumadores y si se les perjudique su salud sin ser consumidores por ser fumadores pasivos. Por eso también lo tenemos que especificar. Entonces lo que se ha producido en los últimos 20 o 25 años es que hay una información con respecto a lo que produce el tabaco que la gente antes no sabía. Y no sabía no por nada, sino por puro desconocimiento o por puro interés de que no estuvieseis informados. Entonces esto no es que haya surgido ahora, sino que se llevan muchos años que se llevan conociendo estudios que se hacen con las personas y conocemos qué pasa con ellas. Entonces cuando los médicos, cuando los sanitarios, cuando los especialistas que tratamos este asunto, hablamos, intentamos siempre hablar con respecto a lo pernicioso, a lo máximo en la perniciosidad. Es decir, qué tabaco mata. Pero antes qué tabaco mata, el tabaco te ata o el consumo de tabaco te ata. Entonces uno no, por así decirlo, se le produce un bloqueo mental para no entender eso. Porque efectivamente el tabaco mata, pero lo que no mata es instantáneamente. Es decir, por consumir un cigarrillo no pasa nada. Ni por consumir un paquete tampoco. La única cuestión es cómo consumirlo. Yo muchas veces explico que con un paquete de tabaco podemos matar a una persona. Lo único es la manera de administrarlo. Es decir, administrando toda esa nicotina, administrando todos esos alquitranes, administrando todas esas sustancias de golpe y por vía directa podemos matar a esa persona. Es decir, la nicotina es una sustancia que es letal. Pero la forma de administrarla de una manera regular, de manera espaciada en el tiempo, cada equis tiempo, es lo que hace que el individuo compruebe de que no muere por fumar. Eso, a lo largo de mucho tiempo de consumo, perpetúa una manera de pensar que le hace de ver la realidad. Y la realidad que sabemos por estudios científicos es que la mitad de las personas consumidoras fallecen antes por consecuencia de eso que hacen. Es decir, fallecer antes de tiempo es fallecer antes de los 80 años, antes de los 77, antes de los 73, antes de los 70. Es decir, eso es fallecer antes de tiempo. No es otra cosa. Pero hay personas que son fumadoras y llegan a su esperanza de vida más o menos. Es decir, llegan a los 80, 82 años y han sido fumadores. Pero lo que ahí olvidamos es el sufrimiento que se produce en los últimos años de vida porque son sufrimientos por otras enfermedades, que no es el tabaco. Es decir, es cáncer, es accidente cerebrovascular, es infarto, es depresión, es diabetes... Es decir, son otras enfermedades y por eso sí se muere la gente, por el consumo de tabaco. Entonces, esa manera tan especial de mirar hacia lo pernicioso que es el consumo de tabaco y que en este caso no se ve, no es ni más ni menos que una manera adictiva de ver el asunto. Que digamos que en Extremadura fallecen todos los días cuatro o cinco personas, no es algo que queramos decir. Eso está demostrado por estudios científicos en base a muchos estudios epidemiológicos que se han hecho durante muchos años y que en el año noventa y tanto, noventa y siete creo, pues a través de una tesis doctoral se hizo una recopilación de muchos datos epidemiológicos y se llegó a esa conclusión y esos datos son perfectamente válidos porque dos mil fallecen todos los años en Extremadura. Si lo sumamos a los de Andalucía, a los de Castilla-La Mancha, en todo esto que llamamos un país y formamos España, pues estamos hablando de 60 mil personas todos los años. Eso no es una cuestión que digamos por decir, eso está demostrado por estudios científicos y si no, cogeros las personas que fallecen cada año en cada población y mirar la causa de muerte. Probablemente en ninguna aparezca el tabaquismo, pero eso no es real. Es decir, aquí estamos haciendo las cosas mal de una manera interesada para que la gente no se dé cuenta de lo pernicioso que es el consumo de tabaco. El consumo de tabaco sí es nocivo. El consumo de tabaco está detrás de la muerte de las personas y está detrás de la mitad. Es decir, es tirar una moneda al aire que salga cara o salga cruz, pero claro, te lo juegas a la suerte y estás tirando todos los días 20 veces la moneda. Tú vas sumando las caras y las cruces que te van saliendo y probablemente te salgan la mitad de cruces, la mitad de cruces que hay en el cementerio. Así pues, el tabaco es nocivo y tenemos que cambiar la percepción de esa nocividad. Es decir, no es que sea malo per se, es malo su consumo y es malo consumirlo fumao, no es malo otra cuestión. Eh... Eh... Eh...